En el Gran Show Y la romperá el Gran Zumba ¡Muy bien! ¡Zumba es nuestro! ¡Eso es Zumba! ¡Vamos, chuca! ¿Cómo te voy a decir chumba? ¡No! ¡Eso, dale! ¡Chuca! ¡Aguanta, aguanta! ¡Chuca! ¡Chuca, no! Otro de los grandes que estará en la segunda temporada del Gran Show ¡Es de carne y hueso! ¡Es realidad! ¡Por favor! ¡Bienvenido! ¡Hale! ¡Lo que será! ¡Buenas noches! ¡Acércate, por favor, Zumba! ¡Bienvenido! ¡Ya vamos, chuca! ¡Oye, baila espectacular! ¡Qué rico! ¡Se chocó con el camarógrafo! ¡Le sacó la cabeza! ¡Qué rico! ¡Toda la juventud, alegría y era mismo de Zumba en el Gran Show! ¡Desde la próxima semana! ¡Buenas noches! ¡Gisela, buenas! ¡Qué rico verte! ¡Emocionada! ¡Toda la gente! ¡Recumprieron mis sueños! ¡Yo quería estar acá! ¡Bienvenido! ¡Y por fin, Gisela, de verdad! ¡Gracias por esta invitación! ¡Te agarramos así! ¡Dijimos, venganse para acá! Y esta gala se la voy a dedicar a mi familia, a quien quiero muchísimo, es el motor y motivo de mi vida, y de verdad que muchísimas gracias, porque ahora sí, la copa me la llevo yo. ¡Vamos! ¡Cuidado que está la parada! ¡Está la parada! ¡Gracias! ¡Acompáñalo por favor! ¡Gracias!